A veces gritar es acariciarte los muslos o torpemente girar con el escualo de tu sueño aterido, tropezar en la blancura, sumir la negra boca en tu pelo y sentir hambre en las raíces. A veces aullar es amarte, jugar a los dados con un lobo, otear en el aire arrasado las naves de la sangre. Creí que te besaba cuando la hoz solar me cercenó los labios. Toda la noche desbordada, gajo violento de fiebre y espuma, me estrella contra tu límite. Cuando se retire la preamar del sueño, buscaré por la sucia arena fértil tus muslos blancos que laten. No sabré interpretar tu gemido, tu sonrisa o tu queja. No preguntaré por qué labra interior de una respuesta nos espera muy lejos otra noche. Ahora solamente te amo. Me mojo la frente y los labios con desesperación y con quietud, ya muy despierto. Gracias por visitarme, salobre y tan hermosa. Tan niña que no quería subir este camino, caminabas dos pasos, desorbitabas los ojos. Tan blanca como la luna de paseo, te escondías el resuello en lo más hondo. Y aquellos negros pantalones ceñidos, y aquel calzado absurdo. Y yo me moría de amor, untaba de deseo las peñas y las hallas, imaginaba lo más secreto y recóndito del bosque, y amenazaba con llevarte en brazos. Fue hace tanto tiempo, luego dormimos juntos, luego te devoró una ciudad despanzurada, pero sigues volviendo en sueños, sueños como desollamientos. Me expongo a ti, como si fueras lluvia capaz de deshacerme en átomos de cieno, merecedores del sedimento más hondo, más oscuro y callado para otra edad. O pudieses lavarme de ese barro y presentarme, exento, con la gran precisión de la jornada última, ante los umbrales de gozo de tu ser. Gracias por ver el video.